Buenas tardes, soy la enfermera Tatiana Trujillo Maldarejo, enfermera encargada de inmunización del CAP-2 para Munga. Hoy estamos vacunando a los colaboradores de IPSA contra influenza, hepatitis B y DT, tétanos. Así que es para prevenir enfermedades, en estos tiempos que estamos con bastante enfermedades respiratorias, entonces es bueno colocarnos todos la influenza. Y los trabajadores que están, bueno, que trabajan en campo, están en riesgo de vacunarse contra el tétanos y hepatitis B. El neumococo se aplica a las personas mayores de 60 años. El neumococo es solamente una dosis. La vacuna de influenza es una dosis anual y la vacuna contra el tétanos y hepatitis B son tres dosis. Sí, al momento de la aplicación de la vacuna siempre les explicamos las reacciones adversas que se pueden presentar. En este caso, tener en cuenta que puede haber reacciones locales, ¿no? Puede haber también fiebre, dolor. Entonces, este, hay que tomar medidas preventivas, como se les explica, ¿no? Aplicarse, este, algo frío, alguna cremita que tengan, una crema antiinflamatoria o, en todo caso, tomar paracetamol si la reacción. Sí, el malestar es, es muy fuerte, ¿no? Claro, solo la invitación a todos los colaboradores, este, que se acerquen al campus aquí, este, de AIPSA, que estamos, este, esperándonos con las vacunas que tenemos programadas. ¡Suscríbete al canal!